Las Megalopolitanas, información de la Megalópolis. Así es Jaime, seguimos con más información. Y en seguimiento a los acontecimientos del espionaje contra actuales funcionarios del gobierno federal y la Ciudad de México, se detuvo a Jesús N. Eso tras cumplimentar los cateos en diferentes ubicaciones. Jesús N. contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de violación de la comunicación privada y peculado. Ahora vamos con el Estado de México. Una pareja que se encontraba dentro de un auto compacto fue asaltada por cuatro sujetos armados. Los hechos se dieron en calles de la ciudad de Toluca, en el Estado de México. En un video dado a conocer en redes sociales, se aprecia cómo se acercan primero dos hombres quienes sacan un arma y uno de ellos apunta al lado del conductor, mientras el otro sujeto se va del lado del acompañante. Y vamos con Morelos, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, informó que un presunto feminicida que engañaba con ofertas de trabajo falsas, llamado Greg Roman, de 38 años, fue acusado del homicidio de siete mujeres y fue detenido por autoridades judiciales. Y vamos con Puebla, el programa de parquímetros en el Centro Histórico inició operaciones este viernes 3 de mayo, por lo que personal del ayuntamiento colocó volantes en los automóviles para que conozcan el funcionamiento. En Hidalgo, la Secretaría de Gobierno del Estado informó de la implementación de la ley seca en toda la entidad, con motivo del proceso electoral para la renovación de la gubernatura, a celebrarse este domingo 5 de junio. Y vamos con Querétaro, un conductor de aproximadamente 60 años de edad fue detenido por policías, luego de haber arrollado a un agente de vialidad al tratar de huir para no ser infraccionado, por hablar por teléfono al conducir en plena zona centro de la capital queretana. Y por último, vámonos con Tlaxcala, el próximo lunes arrancará la primera etapa del canje de armas de fuego 2022, cuya intención es mantener a la infancia alejada de estos artefactos y evitar que se cometan delitos y se genere violencia en los hogares. Hasta aquí la información de Las Megas, Jaime. Gracias, Sin. Vamos a regresar contigo en unos minutos más para que nos platiques las actividades que habrá del paseo en bici el día de hoy y mañana. Hoy puedes utilizar tu bicicleta, mi querida Sin, eso sí me lo sé, y puedes utilizar el transporte público. De hecho, como si fuera día festivo, puedes subirte al metro, al metrobús, creo que hasta el cable bus puedes utilizar ahí tu bicicleta. Sí, obviamente con respeto de las personas, ahí te subes en tu bicicleta, la subes y ya haces el trayecto que se conoce como de última milla, que luego se utiliza mucho. Utilizas tu bicicleta en el transporte público y en el último kilómetro, kilómetro y medio, que quizá no llegue la combi, el metrobús o la estación de metro, pues ya agarras ahí tu bicicleta y emprendes el camino hacia tu destino final. Así que lo puedes hacer el día de hoy y mañana por el Día Mundial de la Bicicleta que se reconoció el día de ayer. Así es, Jaime, y pues precisamente por el Festival de la Bicicleta, pues vamos a dar pues todas estas actividades que se van a dar este fin de semana. Todavía queda sábado y domingo. Entonces, pues para que estén también al pendiente, mira, Jaime, ahí tenemos precisamente en pantalla algunas de las actividades que se darán. En este sábado 4 de junio están las actividades físicas, la exhibición, como se hace Muévete en Bici, también la zona de actividades infantiles, la exhibición de bicicletas antiguas. Y también para, bueno, si quieres, más adelante, pues nos extendemos un poquito en esta información o se lo compartimos en redes sociales, Jaime. Más adelante, regresando del corte, nos vamos con eso, mi querida, sin para platicar más ampliamente de ello, porque ya está con nosotros René Navarro en la línea telefónica. René, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días.